¡Feliz que les digo de estar aquí con un gran artista! Porque hace un año estábamos celebrando un lanzamiento. Alex Fernández, el heredero, déjenme comentarles. Estoy bien contenta de... ¿Sabes qué? Y estoy llegando a Las Vegas y eres la primera entrevista. Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias. Antes que nada, encantado, encantado como siempre de estar aquí, muy contento. Fíjate, hablábamos de que justo el año pasado venías únicamente de invitado. Así es, estamos. Y ahorita tenemos mejor álbum de música ranchera, Mariachi por Sigue la Distancia, y mejor canción regional por Te Amaré, que son las nominaciones que tienes. Exactamente, sí, estamos, te digo, vueltos locos. Yo cuando empecé la carrera hace un año aproximadamente, sí llegué a decir, bueno, imagínate en un futuro llegar a estar nominado a un Latin Grammy o así a ganar premios y lo que sea, pero nunca me imaginé que fuera a ser en menos de un año. No, casi un año, pues. Y sinceramente, sí, estamos vueltos locos, estamos festejando, agradecidos con todo, te digo, con Dios, con la gente que nos ha apoyado tanto, pero sinceramente y obviamente, pues sí, superó mis expectativas. Sí, completamente. Pero también, Ale, por la disciplina, por el trabajo, por esta herencia, es lo único que has conocido en tu vida. Pues bueno, también tengo a estos grandes maestros que aparte qué mejor de este género, que también yo escogí este género porque era mi género favorito, no por otra cosa. Ahorita ya como que se está empezando a poner de moda otra vez, pero cuando yo hace un año que yo me lancé, me decía todo el mundo que era mala idea, que era un género ya muerto, que el año pasado estaban a punto ya de ni considerarlo un género. Pero es una locura, es una locura porque al final de cuentas tienes que seguir, ¿no? Como esa es la dinastía y esta herencia que tú tienes. Sí, claro, te digo, ni considerarlo un género en los premios. O sea, ya estaban a punto ya, iban a quitar la categoría hace creo que tres, no me acuerdo cuántos años, pero a mí no me importó porque dije lo que te decía hace rato, yo no me interesa hacerlo más popular porque me decían que me fuera con otras las tendencias y todo. Claro, claro. A mí no me interesa ir las tendencias que al final del día cambian, como lo están haciendo. A mí lo que me interesa es hacer lo que me guste e intentar conectar con mi público. Creo que siempre que seas auténtico vas a conectar mejor con tu público. Claro, y lo que tú quieres hacer al final de cuentas, el arte que tú quieres crear. Exactamente, y siento que si eres auténtico logras conectar también mejor con tu audiencia. Oye, y hay una presentación también muy especial, el día de los Grammys, por supuesto, que nos puedes platicar cómo se planeó todo y qué va a ser exactamente. Pues hace un año a mi abuelo le habían dicho que le iban a dar, o hace dos años, no me acuerdo cuándo, que le iban a dar este año un, no un premio, un... Reconocimiento. Un reconocimiento por su trayectoria y por toda esta cosa. Y después, vimos que salió nominado Sigue la Dinastía, pues ya dijeron que si no nos interesaba hacer algo juntos. Y después, no me acuerdo quién se lo ocurrió, ya ni me acuerdo si se lo ocurrió a mí. Este, dijimos, oye, ¿qué tal si ya vamos a estar los dos? ¿Por qué no los tres? ¡Qué tal, Alex! Este, y ya mi abuelo habló con mi papá, oye, ¿te interesa salir en los Latin Grammys, juntarnos los tres y cantar? Y, ah, claro que sí, no sé qué. Ya nos pusimos de acuerdo y aquí vamos a estar compartiendo el escenario padrísimo, primera vez que compartimos. ¿Sabes qué? Eso es bien importante, porque tú te aventaste todo este año solito, ¿sabes? No se metió tu abuelo ahí, no se metió tu papá, no se metió, y tú solito sabes que hiciste a final de cuentas este esfuerzo y esta carrera que tienes, no en tan poco tiempo. Pues sí, la verdad es que a mí me encantan los Grammys, para mí los Grammys es el mejor reconocimiento que se puede dar en este medio, en la carrera musical. Estoy vuelto loco, para mí el simple hecho ya de estar nominado para un Latin Grammy ya es más que un premio, es un sueño y lo que quieras, y sí, estoy agradecido, estamos festejando, motivados. Obviamente ya te digo, estamos preparando la segunda producción, segunda materia del discográfico. Viene muy bien, el primero me encanta, pero es un disco muy tradicional, muy elegante, tiene sus canciones, muy tranquilo, y el segundo, muy al estilo de mi abuelo, ¿ok? Sí, claro. Y el segundo, aunque mi abuelo también está manejando y es el productor y todo, ya está mucho más a mi estilo. Yo creo que de aquí a muchísimos años, mi Alex, vas a ver que te quedarás ahí, por supuesto. Gracias, te hacemos todo lo mejor, y en esta premiación con estas dos nominaciones, eres, ¿qué te digo? Eres un producto, pero de la disciplina, del talento y de cómo se debe trabajar. Muchas gracias, pues, gracias a ustedes y a ustedes también, todos los medios que siempre nos han apoyado, esperemos seguir así muchos años, y pues, siempre dando el mil por ciento. Gracias, querido, estaremos esperando la producción discográfica para la Ñoqueta. Gracias. Gracias. ¡Gracias!